Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada, por la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, y escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Ahí quedó, ahí quedó, otro bonito tema por acá De lo que traemos para ustedes, con mucho gusto Seguimos, seguimos avanzando, complaciéndolos Y recordándoles que estamos en la orden Gracias por ver el video Gracias por ver el video.